Arrancan las competidoras de la octava competencia, retrasa la tordilla número cinco, tiene tropiezos, All My Hope y se queda en el último lugar, salta disparada, la lleva Saint Anis India, tomar la punta, ataca por fuera, la lleva Karen Gould, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por el centro Black Drug, luego lo viene haciendo la número cuatro, seguro que pasó al tercer lugar, en el cuarto se queda, está In Your Love, en el quinto está la lleva Black Drug, luego trata de movilizarse por fuera Ramoncita Lai, mientras que la tordilla All My Hope está en la última colocación, el dos, Saint Anis India en punta, Karen Gould presiona por la parte externa, en el tercero aparece seguro, en el cuarto intenta meterse en la pelea Black Drug, junto a ella aparece la número uno, está In Your Love, penúltimo para el seis, la lleva Ramoncita Lai y continúa la tordilla All My Hope en el último lugar aunque empieza a atropellarse, defiende Saint Anis India en la punta, Karen Gould presiona, seguro por la parte externa está en el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Geffield, Karen Gould adelante, presiona el dos por dentro, atropella para el tercero la tordilla All My Hope que trata de buscar un pase dominando Karen Gould, All My Hope trata de atropellar por la parte externa, pero parece tarde, les gana el siete con Irving Orozco, ganó Karen Gould número siete, en el segundo All My Hope, tercero para el dos, la lleva a Saint Anis India, cuarto para seguro. Gracias. 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 Gracias.